El sol nace la tierra, de la tierra el olivo, del olivo el aceite. Sol, tierra, olivo, aceite, vida. Oleocastro, signo de calidad. Langostinos tigre, patas medianas, bogavantes, mejillón media concha gallego. Para cualquier tipo de celebración, para las mejores ocasiones, en familia, con los amigos, consuma los productos del cocedero de mariscos Espartero en calle Olivo 23, bajo de Castro del Río. Con Telecastro, tú te conviertes en el protagonista. Disfrutas de las personas que tienes cerca y acercas a las personas que tienes lejos. Con Telecastro, instalas en tu hogar una ventana al resto del mundo y recibes una atención al cliente cercana y personalizada. Hazte de los tuyos. Hazte de Telecastro. ¿Necesitas una web de calidad? ¿Quieres posicionarte en internet? ¿O tal vez montar una tienda online? No busques más. Diseño web, diseño gráfico y multimedia en Castro del Río. Lo mejor en marketing y diseño para tu marca o empresa. Fernando Cañete. www.fernandocanete.com ¿Buscas comprar, alquilar o vender un inmueble en Castro del Río? ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños? Entra en perecescribano.net Tu inmobiliaria en Castro del Río. Gestionamos todo tipo de transacciones inmobiliarias. Asesoramiento profesional desde 1998. Encuentra el inmueble que necesitas. perecescribano.net Estamos en calle Tepcia número 4. ¡Gracias por ver el video! Transacciones inmobiliarias. ¡Gracias por ver el video! 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 Muy cordialmente, desde los medios de comunicación de nuestra localidad, en el inicio de esta tertulia de los martes, la verdad es que no queremos ser pesados ni repetirnos una semana tras otra, pero es que la actualidad es la que es y no podemos ni tampoco debemos obviarla. Al parecer, en la declaración del señor Correa, ante la sala del tribunal que le juzga, parece que ha desencadenado una catarata de regueros hacia donde dirigir las miradas informativas. De una parte, hacia su enemigo declarado, el señor Bárcenas. De otra, hacia parte de la cúpula empresarial española, ACS, OHL y otras que al parecer hacían diversas entregas para el sostenimiento del partido y quienes lo componían. Y de otra, hacia adentro del Partido Popular, centrando su mirada en acebes, arenas y algún que otro cargo dirigente más. Pero al mismo tiempo ha explicado que todo terminó cuando Rajoy llegó a la presidencia. Entonces, la sede del partido dejó de ser su casa, de la que casi no salía, como ha declarado. Hoy ha habido en el Congreso de los Diputados una reunión entre la gestora del Partido Socialista y sus representantes en ambas cámaras. Se han planteado casi 70 preguntas en varios tonos. Al final, la mayoría ha optado por la abstención, como proponía la dirección de la gestora. En Andalucía, de donde partió todo, Susana Díaz ha pedido las actas de los diputados a quienes no cumplan el mandato, apelando ahora a los estatutos del partido. Cosa que en ciertos momentos parecía que no era importante. Yo no sé qué opinan ustedes acerca de las palizas a agentes de la Guardia Civil en Alsasua. La decapitación de una estatua, sea de quien sea. La apertura de un expediente a un guardia urbano de Barcelona por llevar una muñequera con la bandera de España o a la quema de una bandera catalana en una manifestación en Barcelona. ¿No les parece a ustedes que la libertad de la que todos disfrutamos hay quien la convierte en libertinaje? Y aunque no lo digan en público, es bien recibido por una parte de la sociedad española. ¿No creen que se está tensando mucho la cuerda y existe el miedo a que se rompa por algún lado? Las pensiones. Las pensiones que ya no corren peligro, dicen. Y es que no corren peligro porque no hay fondos para sustentarlas. Hasta 2017. En diciembre de 2017 parece ser que hay disponibilidad en el fondo de pensiones. Por otra parte, el PIB ha sobrepasado el 1,2 billones. Son actualmente, somos actualmente la decimocuarta nación con la economía más poderosa. Pero hemos llegado aquí desde un lugar de privilegio. En suma, la economía es un desastre por mucho que se quiera pintar de otro color más agradable para el gran público por parte del partido gobernante. Hoy también los alcaldes de Izquierda Unida han estado concentrados en el Palacio de San Termo para reclamar la misma, digamos, que presión fiscal que hacen sobre las autonomías en cuanto a la economía se refiere. Es decir, que tengan la misma catalogación en cuanto a la deuda. Y qué más decirles, que estamos a martes. Un martes casi especial. Especial por cuanto que nos acercamos de aquí a poquitos días a uno de los días importantes en el calendario. Una visita obligada a los Campos Santos. Pero la pregunta que me hacen y se hace mucha gente. ¿Hace falta esperar a este día para ir? Señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidos. Juan Cordero Sánchez, Luis García Torres. Dos ante el peligro. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí tienen ustedes lo que quieran comentar. Son dueños del micrófono. Bueno, no sé. Yo la primera palabra que he puesto aquí es la relación que tú has hecho, el tratamiento que han recibido esos guardias civiles. Y, bueno, lo que está pasando es que siempre pasa en los mismos sitios geográficos de este país. Y es que, claro, cuando tú al principio no les has hecho mucho caso, les has ido dando cuerda, les has ido dando cuerda. Cuando menos acuerda, pues ya no sabes cómo vas a recoger esa cuerda y valga la redundancia de tanta cuerda. Así es que, si no se toman cartas en el asunto, pues... Y ahora mismo veo que es difícil, porque si la mitad aproximadamente de los que tienen que tomar las decisiones, que son nuestros padres de la patria, que vaya padres que tenemos, y están divididos, unos que optan por el derecho a decidir, porque, claro, y lo que intentan es ganar votos en esos caladeros. Habría que ver lo que harían si llegaran al poder, pues, empezaran a restringir esas libertades, esas cosas que les quieren dar ahora. Y los que están dando a entender, los que nos dicen, incluso ya muchas veces en entrevistas que estamos viendo en las televisiones generalistas, cuando sacan sus micrófonos a la calle y le preguntan a la gente, pues la gente está diciendo lo mismo, si estos señores mal llamados padres de la patria, abogan por no cumplir las leyes. Entonces, dice, bueno, pues yo en mi ayuntamiento, en mi de eso, cuando me digan que pague algo, que haga cualquier cosa, pues no lo voy a hacer. Supongo que tendríamos el mismo derecho. Así es que, o se toma esto en serio de alguna vez, o yo creo que este país acabará yéndose al traste. A pesar de lo que decían, ¿no? De que este... No sé si fue el churchi, ¿no? Que España era tan fuerte que ni los españoles éramos capaces de cargárnoslas, ¿no? Bueno, esperemos que... No, hombre, esperemos que no. Las cosas no hay que sacarlas de quicio. Sí es cierto que esto está... En fin, este revulsivo que estamos viviendo últimamente desde Cataluña y ahora otra vez este intento de resurgir una especie de jóvenes de aquella llamada Caleborroca, me imagino que vendrán todo este tipo de juventud. Bueno, pues todavía en ese pueblo parece ser que a la Guardia Civil se le tiene en bastante poca... en bastante poca estima, al menos por este colectivo, lógicamente, ¿no? Porque al mismo tiempo que un grupo de 40, 50 o 60, o los que sean, en fin, parece que agredieron a estas dos parejas, tampoco tenemos que olvidar que al día siguiente o a los dos días, pues ha habido una manifestación a favor de la Guardia Civil de una buena parte del pueblo que, lógicamente, serán mayoría, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto nos indica que sí, que todavía quedan ahí algunos reductos que no ha desaparecido totalmente ese malestar que había cuando ETA, digamos, que mataba, afortunadamente ya llevamos unos cuantos años que dejó de hacerlo, pero que todavía quedan ahí algunos gérmenes que habrá que ir eliminando poco a poco. Y donde sí te doy la razón es que a mí me da la impresión, tanto en eso como con lo que hemos visto en Cataluña, que aquello de la libertad de expresión, el derecho de manifestación y algunas historias, estamos siendo demasiado poco contundentes con la aplicación de las leyes, estamos siendo bastante lazos a la hora de su aplicación, por parte de todo el mundo, políticos, instituciones y la propia Administración de Justicia, ¿no? Porque hay que darse cuenta que el hecho, por ejemplo, de lo que pasó en el ayuntamiento este de Badalona el domingo o el día del Pilar, pues bueno, yo creí que eso iba a tener una respuesta con mucha mayor contundencia por parte de la justicia, ¿no? Y resulta que bueno, que vamos a ver, que vamos a no ver, que vamos a llamarlo, que declaren, que no declaren, pero mire usted, aquí esto no es la República de Pancho Villa, oye, no me imagino que estas instituciones tendrían que tener mucho más, en fin, mucho más rigor a la hora de ejecutar, y tiene los poderes en las manos, porque la última reforma que se hizo del Tribunal Constitucional, o no sé qué historia por parte del Partido Popular, que le llamaban a aquello la ley Mordaza, o a la ley de este tipo, pues yo la verdad es que no la veo... No la ves por ningún lado. No veo la Mordaza por ningún sitio, sino todo lo contrario, ¿no? Y no quiero decir con esto que no haya que respetar el derecho de opinión, el derecho de manifestación, el derecho de todo lo que se quiera, pero bueno, cuando uno hace algo que está fuera de lo que dicta la norma, me imagino que lo que deberá de tener es el castigo que le corresponde, según la ley, ¿no? Porque si no, convertiremos esto en algo que yo creo que la gran mayoría de este país no desea. Y por último, en este tema, yo sí me gustaría destacar, y creo que eso ha habido varios comentarios en este sentido, que es que, en fin, llevamos... Ya lo he comentado en otros temas, pero lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Que a mí me da la impresión de que muy buena parte de ese malestar que se trata de introducir en la sociedad, con cuatro casos de estos un poco aislados, los medios de comunicación tienen bastante que ver en este asunto, ¿no? Porque es que aquí le damos una relevancia a cualquier noticia de poca trascendencia que parece que se va a caer el país ya porque alguien cometa una... En fin, algún acto un poco fuera de lo normal, ¿no? Sí, seguramente habrá que llenar los papeles y habrá que llenar los espacios televisivos, por eso es eso. Hombre, no es lo mismo una manifestación pacífica en favor de lo que sea que eliarse a Manporro. Sí, lo hay que entender. Exactamente. En cuanto a la crisis, tú, lo laxo que ha sido la respuesta a lo del pueblo este de Cataluña, yo no sé si aquí vamos a llegar... Hemos visto muchas veces en televisión, en algunos parlamentos por ahí, que de buenas primeras pues se lían a Manporro. Yo creo que es lo único que falta aquí ya, que tal vez se líen unos... Pero bueno, lo que tienen que hacer es dejar de engañarnos. Yo creo que nos están tomando por tontos en todos los aspectos. Primero nos están diciendo que no sabemos votar. Esto ya es lo último, ¿no? Lo último es ya que no sabemos votar. Porque hasta ahora se había dicho siempre que el pueblo lleva razón y el pueblo no se equivocaba cuando votaba hasta lo cual hacía. Pues me parece a mí mismo que se están echando tanta tierra en lo alto que nos están diciendo eso, ¿no? Usted no sabe votar, usted no tiene derecho. Usted no tiene... Usted se ha equivocado, usted no sabe. Y nosotros vamos a tener que hacer lo posible por a ver si hacemos este entorno. Y ahora resulta que con este no me quiero juntar, con este no hablo. Con el otro, a ver, voto esto otra vez hasta que salga lo que yo quiera, algo que me gusta a mí. Entonces me parece que están para que nosotros, los ciudadanos, sirvamos a los políticos en lugar de que los políticos nos sirvan a nosotros. Hombre, y se llevan un buen dinero, ¿eh? Y algunos no se jubilan hasta los 70 hasta que ya los echan de alguna manera, ¿no? Nosotros los demás no jubilamos, pero se ve que él es más rentable. Seguir cobrando el sueldo de parlamentario, de senador, en lo que sea, mejor que su pensión, por buena que sea la pensión. Si le hubiesen quitado el sueldo el primer día que no hubo gobierno, otro gallo cantaría. Pero lo ganan, ¿no? Aunque no trabajen, eso es lo malo. Ese es el gran problema. Sí, pero eso ya, digamos que... Hombre, yo no, Toto, Toto, no, pero los 400 euros lo voy a dar. Para que no nos digan que somos tal y cual. Hay una cosilla que yo, en fin, sí destacaría. Bueno, destacaría, tampoco es para destacar demasiado, ¿no? Porque estamos viendo que últimamente es uno de los graves problemas que tiene, en este caso, el Partido Socialista, ¿no? Estamos viendo que la actitud del Partido Socialista, tanto en Badalona como en lo del pueblo este de Alsausa, como se llame, el País Vasco, su actitud, su respuesta tampoco ha sido la más adecuada a un partido constitucionalista, a un partido socialista, obrero y español, ¿no? En fin, yo creo que eso demuestra, en cierto modo, también ese malestar interno que tiene el reino del PSOE y es que no hay un mensaje unívoco en todas las partes de este país, ¿no? Sino que sus comportamientos, pues, se van adaptando a las circunstancias de cada una de las circunclusiones electorales que, por cierto, deberían de darse cuenta que están totalmente equivocados porque donde tenían 10 pasan a 8, de 8 pasan a 7 y de ahí mismo lo que no les va a quedar en ninguno, ¿no? Por lo tanto, en fin, esas distintas versiones del Partido Socialista, dependiendo de dónde lancen su mensaje o su discurso, pues, deberían de darse cuenta de que no están arretando con ese mensaje, ¿no? Ni con ese comportamiento, ¿no? No sé si el Partido Popular, me parece que al final le ha ofrecido la alcaldía de Badalona al Partido Socialista deteniendo la mitad de concejales que él, y si no, también lo rechaza porque viene del Partido Popular. O sea, en fin, no lo entiendo, ¿no? La verdad es que no lo entiendo, ¿no? O sea, prefieres que siga mandando una persona a la que tú estás diciendo que su comportamiento no se ajusta a la ley y entonces, porque viene del Partido Popular, si viniera en vez del Partido Popular de otro, sí lo aceptaría, ¿no? Sí, porque eso no es progre. Bueno, vale, sí. Yo, la verdad es que estoy viendo que los partidos, en este caso, a mí me duele un poco el Partido Socialista, como tú me dirás, que lo hiciera otro, pues, casi me da... Pero yo cuando empezaron los partidos a llamarse PSOE de Andalucía, PSOE de Galicia, porque cuando empezamos era el Partido Socialista, punto, de España, pues, además lo pone, Partido Socialista Obrero Español, no pone de Cataluña, ni de Valencia, ni de nada. O sea, sí tenía la contornotación de... Ahí yo empecé, digo, esto no va a acabar bien, y no está acabando bien. Sí, yo pude comprobar que el de Cataluña sí era distinto, porque yo llego a Cataluña en el año 77, y entonces el secretario, bueno, secretario de organización, que era entonces, no se estiraba, el secretario general no se estiraba por aquello entonces, era el secretario de organización, el máximo representante del partido, era un tal Joan Raventó. Y después estaba el Partido Socialista este de Cataluña, que era un tal Josep Pla, que murió, y entonces, porque este no era, Josep Pla no era partícipe de la unificación con el PSOE, pero cuando este hombre murió, pues sí que se hizo. Pero sí pude comprobar, de que, porque después he estado en otros sitios, ¿no?, yo por mi trabajo, y siempre me he identificado y he ido a la sede de los partidos, que yo llegué allí, y cuando yo llego a Cataluña, yo era del Comité Provincial de Córdoba, y me identifico allí, y como si hubiese llegado uno que no era nada, a ver si me entiendes, que alguien a preguntar por... ¿Que dónde estaba la calle o la oficina del banco tal? Y me piden allí, sin que nadie ni se dijera a mí, ni me dijera a usted, a preguntarme, ¿cómo va esto? Yo, por supuesto, no fui más, no me pasó así en Valencia, dicho sea de paso. Eso da una dimensión de lo que era el... lo que es Cataluña y la deriva que ha llevado este partido. Sí, cuando había un secretario general fuerte, pues sí, ha tenido peso, y entonces el PSOE ha tenido peso allí. Pero ahora que, desgraciadamente, no lo hay, pues sale lo que está pasando ahora, que están diciendo que no van a tener disciplina de voto, etcétera, etcétera, y esa deriva independentista que ha tenido, eso con un secretario general fuerte lo había cortado, pero de raíz de momento, ¿no? Yo no sé si eso es achacable totalmente a Zapatero, cuando dijo aquello lo que votéis, aquí saldrá eso, pero que parte de culpa la tuvo, la tuvo en ese aspecto, por supuesto, el Partido Socialista, por tomar esa deriva un poco independentista, que es ser más, ¿cómo es? Más papista que el Papa allí. Miren ustedes, eso no es. Y miren qué se dice, y lo dicen muchos políticos en algunas situaciones, y los comentaristas políticos, ¿no?, de cierta categoría, que para votar un apaño, bueno, es la marca original, ¿no? Sí, ante la fotocopia sí. Ante la fotocopia es la marca original, un independentista para su tarra, es que era republicana, y si quieren un nacionalista, pues estamos los otros, ¿no? Y claro, y el problema yo también viene la cosa del poder que han tenido tanto los nacionalistas, llámese PNV, llámese Convergencia y Unión, que en un momento dado, pues, fueron determinantes a la hora de hacer gobierno, pero claro, en aquella época lo único que pedían eran billetes. No sé si es que ya no había billetes, o no había para tanto, y nos ha llevado a esta deriva ahora, que se tenía que haber parado de alguna manera. Yo no sé si metiéndolo en la cárcel, si, bueno, pues, quitándole el poder. Hombre, ya hay una... Inhabilitándolo, inhabilitándolo. Yo recuerdo una, hace ya, no sé si tres años, dos años, o algo más, cuando, en fin, el Partido Socialista en Cataluña empezaba a tener una deriva un poco extraña. Uno de los históricos del Partido Socialista, al cual le he escuchado tres cosas muy interesantes, pero, entre una de ellas, decía ayer a Rodríguez Ibarra, el de Extremadura, que el Partido Socialista tendría que haberse separado, y te estoy hablando de hace dos o tres años, haberse separado del PSC, y haber creado el Partido Socialista. ¿Cómo lo tuvo? Por una razón muy sencilla, porque es que el 80% de los votos en las generales los ganaba el Partido Socialista ahora en el España. Y hace, no sé si ayer o antes de ayer, leía un artículo en el que decían que efectivamente habría que darse cuenta de que la mayoría, vamos, no la mayoría, sino que incluso decía este hombre que el Partido de Ciudadanos casi no existiría si el Partido Socialista hubiese mantenido en Cataluña. Claro. Porque el cinturón rojo de Barcelona o de Cataluña resulta de que quien lo tiene ahora mismo es... Es Ciudadanos. Es Ciudadanos. Claro, que era lo que era el feudo del PSOE. El feudo del Partido Socialista, ¿no? Con lo cual, algunas veces... Y esto me llama a pensar una cosa. Hoy he escuchado un ratillo a un histórico también del Partido Socialista, que es un tal Arese, ¿no? No sé si este hombre es de... Bueno, sé que es de por ahí arriba, no sé si de Oviedo o de algún sitio de esto, ¿no? Que lo han hecho portavoz del Senado, me parece, en lugar de este alto, que no sé cómo nos recordaríamos su nombre, que era de... No sé. ¿Cómo era el portavoz del Senado? No, no sé cómo. Tal López, no sé si. Algo López. Yo esto casi no... Bueno, la cuestión es que este hombre tiene ya cierta edad, es de la edad más o menos de Rodríguez Ibarra, y de todo está... Bueno, de los antiguos del PSOE, ¿no? Digo de los antiguos, porque son los primeros después de la democracia, ¿no? Y su actitud, su talante, su comportamiento, su filosofía y su discurso, pues va en consonancia con lo que hemos oído siempre del Partido Socialista. Al estilo del que ahora es presidente de la gestora, el señor... Este de... Fernández. Fernández. Pues, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, con una prudencia, con un sentido común y con un discurso que se entiende perfectamente, ¿no? Y esta gente que cogen estos nuevos, que son los que parece ser que van a liderar el futuro de este país, pues, en fin, tienen unas derivas un poco extrañas, al menos extrañas para la gente de mi generación, ¿no? Que hemos visto otros comportamientos de mucho mayor nivel que el que ahora estamos viendo, ¿no? Y yo creo que... Y mirando a la gestora, me daba cuenta de que efectivamente, yo no digo que hayan tenido que volver a rescatar a ciertos personajes de aquella época, pero sí es muy posible que tengan que, al menos apoyar, al menos apoyar, sino de cara a las televisiones, tengan que apoyar desde dentro y marcar un poco el paso del nuevo Partido Socialista una vez que ahora pase todo este follín de la investidura para que el Partido Socialista se recomponga y vuelva a sus orígenes, que yo creo que le va a ir muchísimo mejor al Partido Socialista y, por supuesto, muchísimo mejor a todos los ciudadanos de este país, ¿no? En Petit Comité, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, acaba de pedir públicamente el acta de las personas que no voten conforme va a dictaminar el Consejo de la Comisión Federal o el órgano que se reúna del Partido Socialista para determinar el sí o el no a la abstención, pero, digo, en Petit Comité, después de haber dicho esto, ha dicho también que sería muy bueno lo que habéis comentado, ¿no? Que se digregue el Partido Socialista catalán del Partido Socialista, porque posiblemente así se vería realmente quién piensa de una forma y quién piensa más en la forma que piensa la derecha moderada. Hombre, claro, ahí estamos de acuerdo. Yo también lo he oído en la tele lo de Susana de pedir, claro, pero eso no tiene ninguna base jurídica porque las actas son de quién son y eso no lo van a dar. Eso está claro. Ahí tenemos el ejemplo de la Rita Barberá. Es un ejemplo, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, bueno, pero bueno, lo menos... Sirve... El acto hay que serlo. El acto hay que serlo. De cara a la población sirve para que se testimonie realmente que si tú estás en un partido es para hacer lo que el partido te dice. Ahora no hay un partido establecido, hay una gestora porque el partido se ha derrumbado, ¿no? Pero al final de cuentas esa gestora emana del partido, con lo cual hay que hacer caso a lo que diga tanto la gestora como el órgano superior a ella que se va a reunir el domingo para determinar todo esto. Sí, eso estamos últimamente que el comité era el órgano entre congresos que dirige un partido y tal y cual pero bueno, se le llena la boca pero siempre que me venga a mi bien cuando no me venga a mi bien pues nada. El problema es eso es que ya hay mucha gente que vuelvo a repetirlo que ha venido a servir y no a servir. Y me parece a mí que podían servir dado lo que ganan, ¿no? Y yo no me no me doliería en prenda de que el partido socialista pues haga lo que tenga que hacer en un momento dado y que empiece otra vez y ya no pasa nada. Que haga lo que tenga que hacer pero que sea una oposición contundente y dura en el parlamento para controlar a un gobierno que salga. Claro, pero es que aquí ¿y quién nos ha llevado a esto? ¿Quién nos ha llevado a esto? El señor Pedro que quería ser presidente a toda costa. Coño, mire usted usted me va a llevar a la oposición yo le envío a usted el apoyo o vaya usted y pídale pero yo te voy a pedir hasta que me digas no cuando me digas no el culpable eres tú y si tengo que ir a unas terceras elecciones o a unas segundas como bueno voy pero el culpable tú pero no y no y no y no pero como no y no y no y este país lo que está necesitando es un gobierno con la cantidad de gente para que hay y la mayoría de los que están trabajando que ganan dos reales no tienen ni papipas bien si os parece porque no hablamos de ese escándalo que se ha promovido en Extremadura acerca de esa fabricación bueno que era fantasma no era real de un móvil llamado Z y yo creo que eso le está haciendo un daño realmente a otras grandes empresas españolas que sí que están fabricando sus propios móviles como BQ por ejemplo Worlder o el Wigo se llama Energy System son empresas que realmente fabrican en China pero es producto español en cambio este ni fabricado en China ni era producto español era una copia literal si no he visto lo he visto algo en televisión pero después no he leído mucho hombre agradable no es pero si tú coges ahora hemos visto hace poco el prestigio que tenía Volvagen y mira lo que ha pasado y coges una y otra el Samsung que le está pasando con el Samsung el Galaxy 7S pues que algunos que pegan un reventón de mil demonios que es hasta peligroso yo creo que claro cuando tú no tienes ese volumen o esa eso va a afectar un poco más pero no creo que eso sea extrapolable a que los productos españoles tengan que sufrir todos por ese caso yo no vamos no creo que sea así bueno pero le está haciendo un daño tremendo a la imagen de la fabricación de estos productos españoles no en España ah de otros productos digamos de tecnología de tecnología exactamente puede decir pero no sé si si la gente el que tenga que haya comprado un producto X y ese producto le está dando satisfacción no va a cambiar por eso pienso yo vamos o a lo mejor mi deseo no sé si el pensamiento mi pensamiento y mi deseo me han cogido de la mano yo la verdad es que no he leído mucho del tema he visto lo que ha salido alguna cosilla en televisión a mí la primera impresión que me dio es que digo ya tenemos otra vez aquí la picaresca española ¿no? porque por lo que se ve era alguien un grupito de personas jóvenes que compran los productos compran el móvil en China le quitan la carcasa y le ponen otra carcasa con una pegatina de una bellota con un bocado ¿no? así más o menos y lo venden como si fuese y además pareciéndose lo más posible al de la manzana ¿no? en fin es un poco el vuelta a la picaresca yo me recordaba y digo esto por enlazarlo ya con otro tema que si lo has puesto tú sobre la mesa y que yo creo que también es de bastante actualidad que no que no solo el señor Correa y compañía y ya nos metemos en ese tema son los chorizos de este país que en este país desgraciadamente hay muchos más chorizos hombre que que todo el que puede choricear ¿no? todo el que puede choricear hombre lo que pasa es que si es verdad que 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 lo que estamos viendo bueno lo que estamos viendo es algo que se sabía ¿no? lo que pasa es que lo estamos ahora mismo se está visualizando en fin de una manera yo creo que con bastante y por no decir con excesiva insistencia porque tenemos desayuno almuerzo y cena con el señor Correa y con todos sus trepicheos pero la verdad es que es una vergüenza lo que en este país durante unos pocos de años ha pasado con con la con parte de la clase política por supuesto no no se puede meter a tono y se puede generalizar porque la mayoría seguro que son honestos y son honrados pero el que el que ha entrado dentro de la política y es un poquito pícaro la verdad es que ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado al máximo afortunadamente a muchísimos los han pillado con el carrito del helado seguro que hay otros que se escaparán pero a los que la han pillado lógicamente yo espero que la justicia estuve con la mayor contundencia y en fin les caiga la la del pulpo como solemos decir si pero yo me da la sensación de que aquí ponemos mucho como como ejemplo de democracia a los Estados Unidos y allí existen los lobbies y los lobbies que son si pero si venga billete porque después me van a dar unos contratos bueno yo esa parte de ahí lo mismo que digo una cosa digo otra que no es que no voy a justificar no no quiero decirte con esto que 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 alrededor de del del partido popular había una un grupo una camarilla no sé si más grande o más chica de sinvergüenza de chorizo y de mangante eso está más que demostrado ahí no hay trampa en el cartón que el señor Correa ha sido una correa de transmisión entre uno y otro también parece que queda bastante bastante claro ahora a mí me queda una cosa que si veo en los medios y en y en algunas gente es que si pensamos fríamente tendremos que determinar creo yo hasta que la justicia diga lo contrario que aquí no hay por qué creerse todo lo que diga el señor Correa ni el señor Bárcena ni el señor no sé qué porque estamos hablando de unos señores que tienen son presuntos delincuentes que han cometido un delito que les puede acarrear unos años de cárcel muy respetables respetables y que a través de sus defensas estarán tratando de esparcir valga la expresión la mierda todo lo que puedan y un poquito más para que le quede la menos posible para ver si puede ser que no queden tantos años para mí solo entonces en fin tendremos que poner un poco en en fin en el tambor y todo es que aquí parece que que es que el señor Correa ha dicho que credibilidad tiene el señor Correa o el señor Bárcena ha dicho porque el señor Bárcena podrá decir visa pero el señor Bárcena lo puede olvidar que es un mangante que se le ha llevado porque los 47 o 45 los millones que tiene la Suiza eso está ahí eso no es físico ahí no hay trampa ni cartón y con un sueldo muy bueno que fuera el que le pagaba al Partido Popular no se juntan 45 millones de euros ni además se lo lleva uno a Suiza y si el señor Correa tiene otros 20 y tanto pues quiere decir que usted está mangante como el otro también lo hay en los otros partidos recordemos hoy venía hoy me parece que leí también no sé dónde no sé si el Ayuntamiento de Madrid era me parece que era el PSOE el PP y Quierda Unida exactamente pero sobre todo el PSOE el que tiene ahí un mare magnum de 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 corrupción y de dádivas realmente importantes por cierto al hilo de esto se me ocurre y me viene a la cabeza ahora no sé si catalogarlo de torpeza política la del Partido Popular que por un lado está pidiendo que se abstengan en Madrid para que sea presidente el señor Rajoy y por otro lado está atizando al PSOE en Andalucía para que le le condenen tanto al presidente Chávez al ex presidente Chávez como a Griñán a un tiempo importantísimo de inhabilitación y por supuesto una pena de cárcel yo creo que si hubiesen sido un poquito listos se hubiesen callado durante al menos cuatro o cinco días bueno esto ya también empezó en el momento que se lió el patiburrillo ese que se ha liado dentro del PSOE ya alguna mente privilegiada del PP pues salió diciendo bueno pues ya ahora le vamos a poner condiciones hasta que Rajoy ha dicho pero bueno donde puñetaba y ha hecho prieta a la fila a las redes comerciales y aquí no aquí no aquí no caja nadie nada más que yo supongo que será otro de esos y tendrá que tendrá que llamarlo lo han hecho público han salido en todos los medios si no eso es claro si es que lo dice yo soy un periodista y en el momento que me diga algo lo que no voy a hacer es que los tiras son como chicles porque tengo que tengo que tengo que ponerle no sé cuántas palabras no sé cuántas líneas no sé cómo cómo se pagará eso en el periodismo pero habrá que rellenarlo claro y magnificarlo para que sea parezca parezca una noticia ¿no? importante y claro después tendrá que venir el bombero a apagar el fuego esto nos lleva otra vez a algo que hemos comentado antes y que yo creo que hemos dicho aquí en más de una ocasión ¿no? yo lamento tener que repetirme tanto pero que en esta en la política como en casi todas las órdenes de la vida pero en política mucho más porque es un arte que no que no se aprende en cuatro días la veteranía ha dicho claramente la palabra es un arte la política para algunos ya ya yo sé que es un arte ¿no? pero vamos que no se aprende ese arte en cuatro días te parece poco bastante rico poco arte que hay que y entonces fin de todo esto sean del partido popular o sea esta juventud sale con una y de vez en cuando hay que esto es como como los entrenadores de fútbol por lo menos los que conocimos antiguamente ahora parece que ya se han dejado un poco de eso aunque todavía mantienen algunos cuando sacaban una nueva selección normalmente siempre llevaban cuatro o cinco más veteranos y otros cuantos jóvenes pero unos pocos veteranos por lo menos que ordenaran el campo ¿no? y creo que en política pues está está haciendo falta en fin desgraciadamente hay de demasiado poco porque a los viejos es que los hemos es que los han apartado yo iba a decir los hemos pero no no voy a decir los hemos los han apartado totalmente en la época de Zapatero y en la época de 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 Zapatero se avergonzó de Felipe González y claro pero usted pero usted pará un poquito que esto no se aprende en cuatro días vuelvo a recordar una frase socarrona de este presidente de fusiones que tenemos cuando el debate de los cuatro en uno de los pasajes decía señores a la política hay que venir a aprender aquí no se puede venir a aprender y de vez en cuando lo recuerdo digo el zorro viejo este que razón llevaba oye ¿por qué no aplicamos eso a una noticia que estoy leyendo justamente ahora a la página del diario de Córdoba correspondiente al ayuntamiento cordobés donde el grupo ganemos un grupo de de personas que se han unido para digamos para tener algo que decir en el ayuntamiento y en la diputación pues ha propuesto crear una tasa para grabar la visita de los turistas a Córdoba de tal manera que la agrupación de electores quiere cobrar a los visitantes entre 0,5 a 2,5 euros por persona a su paso por Córdoba ¿os acordáis de algo de esto que pasó en Mallorca y fijaros que pasó que ocurrió? y en Cataluña también empezaron a intentar la colab o sea que es una digamos una filosofía de la nueva política ¿no? eso cerrar los museos los festivos que cuando la gente va sí eso es son medidas muy importantes hombre Córdoba precisamente hombre la verdad es que está teniendo últimamente al menos el número de visitantes no así desgraciadamente en pernotaciones y en y en economía para la ciudad porque en fin parece que no gastan demasiado pero bueno el número de visitantes está teniendo un auge muy importante en los últimos años ¿no? y si quieres cortar eso de de plano pues no tienes nada más que poner en el puesto verás que pronto ¿por qué? porque España está llena de ciudades que visitar ¿verdad? pero pero eso cuando 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 contrate un un hotel no sé qué dos euros de eso yo creo que eso no 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 me da la sensación de que no lo va a notar de todas formas me parece una tontería la divulgación el ruido el de eso más que la realidad eso está claro decir que hay una taza por visitar una ciudad te echa para atrás si eso pero bueno no te para ni a cuantificar si a mí me pasa muchas veces eso yo nosotros cuando hemos estado aquí en la escuela yo recuerdo que tenía que llevar un papelito el domingo y el el maestro lo cogía se lo ponía y si mi nombre no estaba el lunes yo me agregaba en estopa con el cura cuando en paz descanse pues ni te cuento ¿sabes? y que ahora llego yo a una iglesia vaya dentro de una iglesia me quieran cobrar por entrar pues me produce pero a pesar de que me produce pues entro por eso digo que sí pero no no debiera no es eso no debiera exactamente se trata justamente de lo contrario de lo contrario y si hay cosas importantes que ves después entras en alguna y dices bueno pues vaya porque he hecho en cuanto a lo que tú dices de Córdoba yo creo que he estado ahora unos días como tú sabes en allí en la Cruz Roja entonces pues cuando tenía diez minutos pues me he dado un paseíto siempre por la por la judería y la verdad es que estaba así los los centros gastronómicos abarrotados y mucho y y y según se oye también las pernos tanichones han subido mucho y yo creo que Córdoba lo que pasa es que era muy desconocida entonces la gente porque me he tenido la ocasión de hablar con algunos con algunos turistas eh nacionales por supuesto o claro si no es así como me voy a entender salvo que yo soy en español pues y y me reconocía una una mallorquina un matrimonio mallorquín que había estado en Sevilla y en Granada pero claro pararon en una parada así rápida y se fueron y dice otra vez que venga no me pasa eso me paro y le gustó mucho sobre todo lo bonita que era lo cómoda y sobre todo la gastronomía y yo creo que la gastronomía está están haciendo mucho por Córdoba en ese aspecto porque Córdoba se come muy bien y el otro día estuve en Onda Miquita y estaban esos unas que llevan era la tercera de estas de cómo era un de estos gastronómicos que están haciendo ¿La Gourmeta? Sí, sí no me acuerdo ahora cómo se llama Córdoba Gourmet Córdoba Gourmet y ya estaban planteándole eso por lo visto está haciendo un éxito están trayendo a de los mejores y la gente por lo que se hace que quiere venir los mejores cocineros y claro pues eso está y la verdad es que he comido en varios sitios y antes había sitios que Córdoba se ha comido pero el nivel de la gastronomía ha subido mucho lo mismo que lo he visto también lo he notado en Málaga en Málaga se comía regular en los hoteles y eso y ha subido y yo creo que por ahí de los tiros pasa como con el aceite España en sus productos hombre porque ya tenemos un nivel harto tanto de suerdos como de esos aunque ahora no estén bajos pero hay que apostar por la calidad tú no puedes competir con el Magreb con el Eto y con otros países que cobran dos reales de suerdo porque no puedes competir ahora puedes competir en calidad indudablemente para todo eso hace falta dinero y sobre todo cuando se está en la situación que estáis vosotros en la situación de la jubilación de las pensiones porque resulta que se ha liado se ha liado parda ha habido muchísimas llamadas muchos e-mails bastantes correos electrónicos al Ministerio de Economía quejándose de la situación de la bolsa de las pensiones hasta tal punto que el Congreso va a presentar una propuesta de reforma de las pensiones en primavera y es que la Comisión del Pacto de Toledo ha fijado un calendario acelerado de trabajo para paliar en la medida de lo posible este volcán que se ha producido con la erupción de estos datos que se han manejado datos que decían que en el mes de diciembre de 2017 no se podría cobrar la paga extra porque no ha ido dinero a la bolsa ¿y qué importa que haya dinero en la bolsa porque tal los presupuestos generales del Estado para esa misma razón se van a reunir esa es la razón porque los presupuestos están ahora para que cuando haya gobierno si lo hay empezar a debatirlos y antes de que eso ocurra quiere tener el Pacto de Toledo una proposición que hacer para llevarla a con eso me parece muy bien que el Pacto de Toledo se implique en eso para eso es obligación para eso está no va a estar para ver cómo se monta la huerta de Siquita España y yo siempre he oído la verdad que a este gobierno que hay ahora mismo hablaba que cuando yo con cargo a los presupuestos generales del Estado y punto hay una cosa muy clara el sistema que nosotros tenemos que pensiones sabemos que se basa en los dineros que aportan los que están trabajando es decir que yo no estoy recibiendo ahora mi pensión de lo que yo lo que yo he aportado sino de los que están ahora y bueno y así ha sido y no ha sido un mal sistema hasta ahora desgraciadamente hay paros hay de estos se trabaja menos se cotiza menos pues una de dos si no quiere dejar la bolsa pasilla tiene que dejar de pagarle a los pensionistas con lo cual resulta el cariño el mismo ¿no? a ver y pues entonces ¿para qué están los presupuestos generales del Estado? ahí hay una hoy lo lo escuchaba yo eso porque yo no tengo ningún miedo yo soy pensionista y la gente se alarma y se alarma más los que todavía no están cobrando dos que no se han pensionado yo escuché a un socialista también de la época de la época nuestra de la buena que decía de la buena que decía que no tuviéramos miedo que mientras tuviéramos derecho a voto los pensionistas van a cobrar su pensión eso seguro otra cosa es que que te quiten el derecho a voto que haya entonces si te quitan el derecho a voto mientras votes tú no te preocupes que no te quiten la pensión digo esto que había hay en fin si he detestado como una especie de pequeña contradicción porque no sé si hoy o ayer o hasta de ayer no sé cuándo pero en fin en estos días el partido socialista el el de Podemos el de la moto y el otro que viene detrás han presentado una proposición no de ley para que se suba la pensión al 1.25 o al 1.75 que se yo tal cual como está el coste para que suba a nivel del IPC aunque no el pidio y entonces cuando oigo la otra noticia de que bueno que no quedan ya en la bolsa nada más que para el 2017 y que a lo mejor no cobramos y ahora y enseguida pum venga vamos a reunirnos que vamos a hacer una propuesta para que esto no no dé como se usted que sabe que no hay dinero que no que no va a poner como dice ahora que quiere que le suba pero si no tenemos ni para cobrar lo que lo que estamos cobrando que quiere que le suba para que o sea una cantidad de de historias portadas y en contra de que no que no tienen sentido es cierto que hace ya muchísimos años lo venimos escuchando esto no es sostenible desde el punto de vista de los ingresos de la seguridad social esto no es sostenible si suben un poquito los sueldos si quitas un poquito el paro si se cotizan un poquito más la seguridad social en vez de aguantar tres años vas a aguantar cinco pero que a la larga esto es insostenible ¿por qué? porque la demografía española pues está como está y te va a llevar a que dentro de unos pocos de años pues el porcentaje de personas mayores sea superior o casi igual de los que trabajan y por lo tanto no sea sostenible tienes que irte a los presupuestos reales del Estado pues tendrás que irte pero vamos hoy por hoy en la situación que están los presupuestos reales del Estado cuando estamos diciendo que hay que recortar cinco o seis mil millones de euros que le estamos pidiendo a las empresas grandes que adelanten IRPF el impuesto de sociedades y encima tendremos que echar otros pocos miles de millones a la caja de la seguridad de la sociedad pues yo esa cuadratura del círculo me cuesta trabajo ahora mismo hacerla como el queso no se ponga más grande que no se haga en el aeropuerto de eso no, eso ya no se hace y los que están hechos ya no sé ahora tú que no vamos a recuperar el dinero que se invita si, lo que tiene este sistema es que este sistema se hace cuando la expectativa de vida eran ocho o diez años después de durarte y ahora como mínimo veinte o veintitantos me parece bien pero bueno lo que pasa es que las cotizaciones yo recuerdo que hace muy poco tiempo que hace un par de años como mucho estaba la media en setecientos y pico euros en la media de la pensión en este país y es que estamos ya en mil euros o sea si tú incrementas el número de pensionistas y además incrementas la media de la pensión pues claro lógicamente la hucha dice la hucha hay ochenta sacos que tenga detrás se acaba no tiene otra otra fórmula lógicamente lo que hemos comentado si ya están empezando parece ser que hay ya ciertos indicios de que tanto la patronal como sindicato y el gobierno pues en fin están alentando a esa subida de salarios que permite dos cosas lógicamente primero la gente tenga un mayor poder adquisitivo por lo cual pues en fin consume más y por lo tanto hay un poquito más de... eso es mover más dinero punto y por otro lado pero claro eso no nos puede olvidar hacer olvidar de que tenemos que seguir siendo competitivos que nuestros productos tienen que seguir portándose para que si no es regresivo es volver atrás con lo cual pues el equilibrio es difícil pero espero que que se pongan las pilas y sean capaces de encontrar una solución que sea la menos mala por lo menos yo no voy a decir que sea buena pero la menos mala yo si tuviese que que empezar a que me fuese a pensionar dentro de unos años dentro de dos dentro de tres o de diez estarían más preocupados no de la bolsa sino de cómo cómo se van a hacer los números para la pensión ¿pero cómo lo vas a hacer tú o cómo lo vas a hacer el Estado? el Estado no yo no lo sé yo yo hombre tú eres profesor de matemáticas y podrías yo lo sé pero seguramente no me aceptarían mi propuesta seguramente eso sí es importante tú sabes que no es lo mismo que te digan los últimos años porque hay pobre que se equivoca dice no a mí me interesa que me lo hagan de todas las de todas las bebidas laborales pero hombre sabes lo que estás diciendo cuando ganaba dos reales claro bueno pero eso al fin y al cabo eso eso sí me preocupa pero tú sabes que eso es un sistema que va a utilizar el pacto de Toledo o las negociaciones que hagan entre y que lo van a utilizar en perjuicios de la mayoría sí yo creo que la calidad de la pensión va a bajar ¿por qué? porque bueno la sostenibilidad está por encima de todo eso yo habría me parece que alguna ecuación oí y parece también no iba a decir parece lógico aunque no sea totalmente justo y es que bueno si hay que hacer algún tipo de recorte en el tema de las pensiones pues lógicamente aquí se hará de manera progresiva pero de arriba abajo en vez de abajo arriba con lo cual digo que no es totalmente justo porque si tú has estado cotizando por una base importante por lo tanto has aportado muchísimo al sistema que ahora no cobren lo que te correspondería pues no me parece justo pero claro también me parecería mucho más injusto que el que le queda una pensión de 800, 900 euros le recorten cuando al que tiene 2.500 pues en fin no le recorten por lo tanto si hay que recortarle a alguien pues lógicamente se le recortará me imagino un poco más a los que tengan una pensión más alta que a los que tengan una... Antes de marzo vamos a saber porque en marzo es el tope que se ha planteado el pacto de Toledo para estas renenes habéis hablado de productos de explotaciones y de exportaciones no sé si habéis escuchado que el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado que las pequeñas explotaciones puedan vender sin intermediarios 22 tipos de productos como por ejemplo pone aquí que la bellota la castaña cereales huevos fresas legumbres o jaleas real podrán ser compradas directamente por el consumidor y mi pregunta es ¿qué consumidor? ¿váis directamente a cualquier sitio cualquier huerta cualquier explotación? ¿sería el momento posiblemente de hacer esas grandes cooperativas de segundo grado como por ejemplo hay hecha en los palacios donde los agricultores llevan sus productos y allí es donde van las personas a comprarlos o la viguilla por ejemplo se me ocurre pero yo no sé a ver o no me entero yo muy bien del asunto el consejo de gobierno ha aprobado ha aprobado que se puedan vender directamente a los consumidores sin intermediarios 12 tipos de productos distintos como cuando vamos aquí nosotros compramos la hechuga a la huerta eso es por ejemplo por ejemplo bueno claro pero esos son para productos autóctonos los de Castro van a comprar eso yo no sé si tú la campaña no voy a ir en el momento que la lleves a un chico de los localismos claro pero dentro de los localismos digo yo que sería mucho más mucho más efectivo no ir a una huerta sino ir a un lugar donde todas las huertas lleven su producto la plaza no había siempre la plaza por ejemplo pero para eso hay que darle la vida necesaria a ese tipo de establecimientos y el control sanitario necesario que no olvidemos que la sanidad juega aquí un papel importantísimo nosotros vamos a la huerta y compramos una lechuga y en fin ya está la lechuga a comprar y la lava y te la comes pero cuando tienes que comercializar productos en fin no es el método más adecuado como la normativa por lo tanto habrá que habrá que crear como tú habías dicho la veguilla o la cooperativa o una empresa que se dedique a vender ese producto de cercanía con una mínima porque cada cada uno de los productores es muy difícil que ellos sean al mismo tiempo comerciantes ¿no? porque necesitaría un requisito que no le pues tendría aportar su producto a una a un sitio determinado donde allí si reúnen las medidas necesarias para que ese producto se pueda vender al consumidor ¿no? pero de cualquier manera el impacto en la economía global a mí que está bien que tú puedas comprar la gallina directamente al tío que la cría en la huerta pero que en fin que no es una en fin una digamos que una una acción que pueda que vaya a tener creo yo una una repercusión en la economía andaluza de primer orden ¿no? es un poco como tú bien decías un poco casi lo que se ha hecho toda la vida en los pueblos ¿no? comprar los productos de tu pueblo y lo que no se creaba de tu pueblo pero claro lo llevabas a corda claro para que ya te tenías que echar mano de las cuarteladas ¿cómo se llamaba eso? un poco esa autorización digamos que en principio ¿no? salvo que cuando leamos un poco más la información tengamos más datos veamos que tiene otras connotaciones mucho más importantes pero en principio no si el problema es los perecederos que sabemos los problemas que están teniendo las cooperativas de olivareras y eso es un producto que no es perecedero pero el el producto como la huerta y eso es que eso es muy difícil lo que tú vendas aquí a nivel local y punto te puedes ir por lo de al lado por Santa Pascua pero otra cosa más ¿no? ahora tú lo pones aquí una cooperativa y yo bueno sí pues en sitios donde haya una superproducción que en vez de gestionarlo un solo un solo productor lo gestione la cooperativa si puede sacar algo más pues sí no más garantía más garantía y lo mejor crearía algunos puestos de trabajo ¿no? porque el productor tendría que irse a sembrar más lechuga a recoger más lechuga y allí tendría que tener un pues sí un gerente o no sé qué en fin gente que que preparase el producto ¿no? las que vendas tú no las va a vender el día y por lo tanto a lo mejor el puesto de trabajo que creas tú lo tienes que dejar el día sí 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 eso es el problema eso es de aquí ¿no? lo que se habla aquí se expone aquí una gran superficie no porque perjudica al pequeño bueno pues si no pues tal entonces pues la gran superficie pues como no se pone no coloca a nadie no sé y después y después nos vamos al pueblo de al lado a la gran superficie sí pero esto es que somos muy la pescadilla que se pone de la cola es lo más suave que se puede decir ponerle puertas al campo de la gente en estos tiempos no sé si habéis escuchado que se quiere hacer una mesa de trabajo ya con esto es lo último para cerrar un par de minutos una mesa de trabajo para que la Badajoz-Granada nuestra 432 se jubile así lo ha determinado el pleno de la diputación que se ha aprobado se ha reunido hoy y ha aprobado la moción del PSOE con los votos en contra del PP para unir a las instituciones de la provincia de Córdoba, Badajoz y Granada así como Jaén en esta demanda es decir esto va avanzando para que se construya en la A81 más instituciones se están sumando a ello es una buena noticia indudablemente aunque parece ser que el que tiene que tomar la decisión de momento está haciendo oídos sordos ¿pero le han puesto fecha a la jubilación? no, no, no es lo que se pretende el pleno ha aprobado este martes con los únicos votos en contra del PP y la moción del PSOE para crear una mesa de trabajo entre las provincias de Badajoz-Granada Jaén y Córdoba para conseguir jubilar la actual carretera en ningún caso le han puesto fecha claro ahora quieren comenzar a andar lo que nuestro alcalde ha ido diciendo en sus distintas intervenciones ¿no? crear un órgano supramunicipal que sea el que tenga un carácter mucho más fuerte de cara a hablar con el ministerio y a hablar con las instituciones superiores que tengan algo que decir en eso ¿y qué sentido tiene esa fórmula de jubilar? jubilar el hombre para crear una vez creada la autovía lógicamente no tiene sentido la carretera desaparece la contra 132 y se convierte en la 81 exactamente eso es a mí me parece muy bien todas las iniciativas que vayan en pro de medios de comunicación mucho más mucho más importantes que los que tenemos ahora mismo y el el que tenemos ahora mismo son los mejores que tenemos claro claro por supuesto pues todo lo que sea mejorar pues lógicamente a mí me parece muy bien me parece muy bien yo la verdad es que creí que esto era una iniciativa de izquierda unida y me has dicho que es del PSOE la propuesta es del PSOE sí según tiene pero lógicamente yo creo que esto es una propuesta de ambos partidos es común yo creo que sí porque el el alcalde estaba muy nuestro alcalde estaba muy muy versado en el tema de que la fuerza política mayoritaria fuesen los dos para crear ese ese nicho de credibilidad ante las instituciones pues me parece estupendo a ver si son capaces de conseguirlo antes de que me jubile bueno señores me callo un placer un placer nos vemos nos oímos el próximo martes y así lo desean ya saben que a partir del martes hay mucha actividad futbolística en Castro a través de conferencias mesas redondas y demás con el club de fútbol tener ustedes información en esta casa y en la televisión local a partir del próximo del próximo viernes un placer hasta siempre sean felices adiós vale